Acepta tu destino, aunque tu dolor comprendas Viedo, cielo, azul, flor de mi ilusión El tiempo, la poderidad, hoy es la canción Viedo, cielo, azul, flor de mi ilusión El tiempo, la poderidad, hoy es la canción Yo le canto a mi querida, el tiempo, la poderidad Me querida, pues me llena, pero al fin todo se olvida Viedo, cielo, azul, flor de mi ilusión El tiempo, la poderidad, hoy es la canción Y se quería tanto, tanto, te quería tanto, pero nunca pude imaginar Nada más que suena tan mala fe Viedo, cielo, azul, flor de mi ilusión El tiempo, la poderidad, hoy es la canción Viedo, viento, 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 v Y seguimos con el mismo tema Cada loco con su tema Cada loco con su tema Cada loco con su tema Te quería tanto, tanto y me paraste con traición Cielo, cielo azul, corte mi ilusión Ay, alúmbrame el camino Y a la orquesta de Colón Cielo, cielo azul, corte mi ilusión Esta vida es un dilema Cada loco con su tema Eso es todo Cielo, cielo azul, corte mi ilusión Cielo, cielo azul, corte mi ilusión